¡Viné encontrando cobre! Digo, vine buscando cobre y encontré... ¡Jamón! Su nombre real es Samantha Rivera, pero sus amigos le dicen Sammy. Abrió su propio restaurante de comida china llamada Mei Mei. Mide unos 62 y pesa 50 kilos. Altura, unos 66 y peso 54. ¿Por qué tiene mi altura y peso? Mi altura está mal y mi peso está mal. ¿Pero por qué? ¿De dónde sacaron eso? Tiene la costumbre de levantarse a las 10 de la mañana y empezar a streamear a las 5 pm. Empezó en el mundo del stream en Facebook en octubre del año 2020 y todo fue por la pandemia. Ella hace directos de lunes a viernes y en el tiempo que no está en directo administra sus redes sociales. Acaba el stream, uno de mis moderadores me ayuda a meter un archivo con todos los streams. ¿Qué se hizo? ¿De qué se platicó? Todo. Y de ahí ya me meto en la mañana, en la madrugada, a ver qué se hace para YouTube, que va para TikTok, que va para esto y para lo otro y ya los mando a los editores. Antes jugaba con sus amigos en línea y como era muy chistosa siempre le decían que debía de hacer directos. Hasta que un día ella les hizo caso y lo demás es historia. Werber Tomorrow y Chris Martell le hicieron una broma telefónica donde le hicieron creer que le ofrecían 5 millones de pesos por ir a hacer cosplay en el Mundial de Qatar 2022. ¿Te has visto cuando le llaman a alguien y le hacen bromas? Eh, no. ¡Pues estás en una de ellas! ¡Ay, qué pendejo! ¡Qué pendejo! No tiene mucho que se independizó y una de las razones por las que se salió de su casa fue porque molestaba mucho a sus padres por el ruido de los directos. Es demasiado distraída. Una vez reaccionando a un video, hizo una pregunta y se respondió a sí misma. El clásico, las cebollitas, cambray, nopales, asados, que eran bien buenos. No me gustan, a mí tampoco. La neta no a todos. ¿Por qué me contesté, güey? Su cumpleaños es el 20 de agosto. Su signo zodiacal es Leo. Estaba estudiando ingeniería mecatrónica pero tuvo que dejarla porque no le estaba dando el tiempo adecuado. Empezó a funcionar su carrera de internet y no le gustaba no poder enfocarse 100% a algo. Le faltaba un año y medio para terminarla. ¿Por qué dijiste ingeniería mecatrónica? Por imbécil y estúpida. Porque no tenía ninguna otra opción. No me gustaba nada. No sé. Siempre me gustó hacerme pendejas. Es lo que me encantaba. Hacer como me encantaba, güey, de verdad. Sus colores favoritos son el negro y el gris. Sus géneros favoritos de películas son de suspenso y thrillers. Nunca consumió streamers pero sí veía YouTube. Su YouTuber favorito o el que más veía era Rubius. Me da pena, güey. Ya va a empezar. Ahí está. ¿Cómo estás? La plata, la plata, la plata. Hola. Hola. Soy un pollo. No soy un pato. No, eres una gallina. Soy un pollo, güey. No, eres un pato, eres un pato. Soy un pollo, güey. Eres un pato de Minecraft. Está bueno. No. No lo puedo ver. Prefiere lo dulce que lo salado, pero su comida favorita es el sushi. El número máximo de audiencia que ha tenido en un directo es de 50 mil espectadores. Es muy risueña y le ha dado bastantes ataques de risa en sus directos. Cuenta que también peca de reírse en momentos nada apropiados. Y después de que nos contó que lo cremaron, un pendejo dice, ¿y de qué tamaño te entregaron las cenizas, güey? Y por mi cabeza pasaron como cuarenta cosas, como cuarenta cosas que contestarle. Y yo así, y me empecé a reír, güey. Pero por la pendejada que acababa. Güey, por... Te está diciendo que su perrito acaba de fallecer y el pendejo, o sea... Rivers desde pequeña empezó a trabajar. En su escuela vendía estampas, tazos, dulces, llaveros, entre otras cosas. Muchos creen que el novio de Rivers se pone celoso del Mariana por la manera como se llevan. Pero no es así. De hecho, aquí está su respuesta. Son bien tranquilos todos, la verdad. Cero celos. Comenzó a crecer gracias a host de otros creadores y consejos. Al principio tuvo que recurrir a pedir consejos a otros streamers. Quien le ayudó mucho fue Deo Samir, ya que ella le había mandado un mensaje por Instagram sin ninguna esperanza de obtener una respuesta, ya que en Facebook es uno de los más grandes de Warzone. Tiene cuatro hermanos, un hermano hombre y tres mujeres. Se llevan muy bien, pero no son tan cercanos, ellos viven en Estados Unidos. Ella es la más chica. La que sigue le lleva 15 años y los demás son todavía más grandes. Su primer trabajo formal fue a los 14 años como editora de videos para una agencia de pilotos de autos. Dice que llegaba a usar videos con copyright, que si hoy hiciera eso probablemente tendría problemas legales. Muchos de sus fans a veces son muy observadores y se preocupan de más por ciertas cosas que ven en Rivers. Por ejemplo, en ocasiones aparece con grandes ojeras. Porque estoy con tus ojeras, güey. Sí. Hay muchas dudas de que si el Mariana y la Rivers son algo más que amigos. Muchos creen esto porque se llevan demasiado bien, pero ellos lo han dicho en numerosas ocasiones que solamente son mejores amigos. De hecho, Rivers tiene un novio de más de cinco años. Ha contado que en numerosas ocasiones ha hecho streams cuando no es su mejor día, pero platicar con su comunidad y jugar videojuegos le resulta incluso terapéutico. No recuerda exactamente cuánto fue, pero su primer pago por hacer directos fue más o menos de 180 dólares y fue de Facebook. Esto en pesos mexicanos serían como 3,500 pesos. Snickers la contrató para hacer un comercial tipo parodia, pero la gente no lo entendió y crearon memes al respecto. Muchos streamers reaccionaron a ello. Snickers, el único seguro que cubre tus errores en el juego y te compensa con Snickers en Oxxo. ¡El amor se quiere! 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 Oye, qué fuerte, men. Antes fumaba cigarros, pero ahora fuma vapeadores. Le gusta mucho el sabor de fresa. El Mariana fue una de las personas que la animaron a cambiarse a Twitch cuando estaba en Facebook. En un inicio en Twitch le fue increíble, pero a la semana tuvo una caída de audiencia que le asustó bastante. Pero con el tiempo fue creciendo hasta lo que es hoy día. Veía mucho a un youtuber de nombre AlphaSniper, con quien pudo entender más o menos de computadoras. Un amigo suyo le ayudó a comprar lo necesario para jugar Warzone. Esta PC la compró en época de COVID, cuando todo lo relacionado a la computación subió demasiado de precio. Hasta ahora sigue pagando esa computadora ya que la pedió a 24 meses sin intereses. Y ya lo compré, tarjetazo, creo que la sigo pagando. No creo, la sigo pagando. Y ya cambió la computadora, pero sí. O sea, fue un... ¿De qué, 24 meses o qué? Sí, no, fue una... Sí. El juego que más ha jugado es Call of Duty. No se considera buena jugando, pero le gusta mucho. Su madre no la dejaba jugar cuando era más joven porque era muy violento. Lo más malo que le llegó a pasar estando en vivo es que su hermana le avisara por mensaje que su perrito Chipotle había fallecido. No sabía qué hacer y apagó la cámara un tiempo. Luego se puso a jugar y al final se desahogó con su audiencia. Pues me agüité, me agüité, este... Consideré, consideré apagar el stream, pero mira, pues no sé, o sea, prefería estar aquí con ustedes a estar nada más pensando en eso. Entonces, pues gracias por haber estado aquí conmigo, gente. Desde siempre ha sido muy fanática de los videojuegos y el fútbol, pero en secundaria lo tuvo que dejar de lado por el estereotipo de antes de que esas cosas no eran para niñas. Yo dije, ay, no, sí, es femenina. Ok, ok. Te tiraban de qué. Sí. Es que tú eres mujer, no puedes jugar. Ajá, sí, bien. Pendejos. Este. Aprendió a hablar inglés gracias a la serie Friends. Su hermana se ponía a ver la serie antes de dormir y ella se picaba viéndola. Cuando habían palabras que no entendía, las buscaba en Google. Si te habías preguntado cómo es que Rivers y el Mariana se conocieron, pues fue en un torneo de Worldzone que había construido él con Juan Guarnizo, en el cual participó en el equipo del Mariana. Así es cierto, güey. La primera vez que jugué con él, así solos, fue uno contra uno, que me retó un uno contra uno. Ay, y de pronto un día de suerte se me hizo conocer y le partí todo a su madre. Sus seres favoritas son Friends y Breaking Bad. Lo que le impulsó a la fama fue un clip de sus directos que se viralizó en el que ella intentaba decirle a Alexa que prendía el clima, pero luego se dio cuenta de que no tenía Alexa. Bueno, pues ¿cuántas personas caían aquí y por qué tengo calor? Alexa, prende el clima. Ni tengo Alexa. Pero se le chingona. Le gusta mucho Marvel, pero su personaje favorito es Iron Man. De hecho, por él quiso estudiar Mecatrónica. El primer moderador que tuvo, hasta la fecha sigue con ella. Así hay varios que se ofrecen en hacerle el trabajo más fácil a Rivers. Ella se los recompensa pagándoles una humilde cantidad que dice ella es perfecta para ir a sonar. Por parte de su papá hay muchos músicos y de ahí viene su pasión hacia la música. Ella sabe tocar batería, guitarra y piano, pero la batería es su instrumento principal. De hecho, antes quería estudiar producción musical. A mí me gusta mucho tocar la batería desde chiquita. Muchos se han preguntado que si estar tanto tiempo en vivo la ha hecho pasar por malos momentos de los que ella se arrepienta. Dice que hasta ahora no, pero cuando comenzó y tenía una audiencia de 30 personas, una vez su papá la regañó tocando fuerte la puerta y gritándole que ella se durmiera. Esto la avergonzó un poco. Le recuerdo. Re catipi, re catip, recuti. Re catipitu. Re catipi, re catipi. Güey, está bien difícil esa palabra, loco. Está bien difícil esa madre, ¿nojala? Cuando cumplió 15 años, no pidió una fiesta de regalo. Pidió una cámara con la que creó una microempresa donde ofrecía el servicio de llevar las redes sociales de locales de la ciudad. Ella iba a los negocios, tomaba fotografías y hacía publicaciones. Un trabajo de community manager, básicamente. Cuando fue con sus padres a decirles lo que estaba haciendo, ni siquiera le prestaron atención. No les llamó la atención hasta que sus amigos les empezaban a decir que veían a Samantha, a su hija, en Facebook. Esto fue lo que despertó su curiosidad y, por supuesto, lo que hizo que entendieran cuando quiso dejar la universidad. Y hasta ahí empezaron a entender, como que, a ver, ¿qué chingos haces? Y yo, bueno. O sea, hasta ahí, a ver, esto, esto es los 180 dólares. Sí, 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 sí. Entonces fue hasta ahí, pero realmente antes no. Siempre les dio miedo, mi mamá es muy miedosa y siempre tenía miedo de, ¿con quién hablas? ¿Y quién es esta persona? Y no sé qué, y la chingada. Ella prefiere la comodidad que la imagen. Al principio tenía bien claro que si se maquillaba siempre para hacer directos, le iba a empezar a dar flojera. Por esta razón es que es muy fanática de las jugaderas. Eh, la verdad es que yo soy muy así de estar cómoda. Esta imagen hizo pensar a su madre que la habían arrestado. Le preguntó a producción, oye, la arrestaron. La arrestaron, ¿dónde está? Y producción de, ¿cómo? Y mi mamá, ¿la arrestaron? Porque esta sí se ve triste. Y tiene a dos guayas grandotes. Es la policía. La arrestaron. Y producción de que, literalmente, está en su departamento, en su cero, pues todos que hicieron el cero. Y mi mamá... Pensó que me... ¿Por qué? Porque me veo triste. Pensó que me... Mi mamá es muy curiosa, güey. La agencia que creó en base a la cámara que le regalaron por sus 15 años sigue funcionando, solo que ahora ella solo recibe los ingresos. El dinero que generaba gracias a esta microempresa lo ahorró y lo invirtió en su restaurante de comida china. Este es el peor susto de la Rivers. No se puede copiar. Estoy clickeando las fotos, estoy arrastrando todo. Hay un güey que hace bombas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!